Hola ¿Qué pasa? No está muerta Está viva Mentiroso ¿Qué mi amor? Mentiroso Aquí está Más que le acababa de golpear Mira la cámara Es mi niña ¿Su niña? ¿Quién es su niña? Rebeca Rebeca Mira que nunca había visto un gato con una perrita No Mira Nunca había visto un gato con una perrita jugar Mira ya Mira ya